¡Bonito! ¡Bonito! ¡Se llena! Ay, guía, que siempre está dispuesto a estar conmigo Que no me niega nada sin motivo Que no le importa dónde y cómo vivo A la ella no solo soy su amante, soy su amigo A ella que no espera de mí una joya en oro Solo le sobra y basta que le adoro Y sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza y es un tesoro A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor para dar Ay, guía, que no me exige nada Solo un beso a cambio de su amor con el delezo No le firme un papel ni le profeso Amor que llena todo el universo Amor que llena todo el universo A ella tan clara cual la luz de la mañana Desea que el mundo sepa que me ama Si aún no le he llamado Ella me llama Es tierna, cariñosa y es una dama Es tierna, cariñosa y es una dama A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor para dar Unido Gracias, gracias por ese aplauso Gracias 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 Gracias.